... Andrés Guardado, mediocampista de la selección mexicana y del Deportivo La Coruña de España, dijo este viernes que aspira a convertirse en un pilar muy importante en el tricolor rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Javier ha puesto bien en claro a todos que nadie tiene su lugar asegurado y voy a tratar de ganarme el lugar a pulso. Lo que ha hecho en un pasado creo que ya está, ahora hay que demostrar en el presente que podemos ser esos pilares, que podemos ser de los jugadores importantes que creo que me siento capacitado para ello. Los tres años que he vivido en Europa creo que he aprendido muchísimo y ojalá que pueda estar en Sudáfrica y llevarlo a cabo dentro de la cancha. Guardado de 23 años, se encuentra en la concentración de la selección mexicana recuperándose de una lesión en la pierna derecha que sufrió el pasado 18 de abril durante un partido ante Almería, correspondiente a la jornada 33 del torneo español. No sé, no sé, eso lo dirán los médicos, yo no quiero presionarme ni presionar a nadie de que pueda jugar, porque al final son partidos a mí todos importantes, pero tampoco voy a arriesgar de más. Entonces vamos a ver si está dentro de los tiempos poder jugar algún partido que a mí me gustaría, pero si no, tampoco pasa. De aparecer en la convocatoria definitiva que Javier Aguirre, director técnico de México, dará el próximo 1 de junio, el mediocampista estaría disputando su segundo mundial después de que en Alemania 2006 destacó bajo las órdenes del argentino Ricardo Lavolpe. Guardado señaló que la selección mexicana de fútbol debe demostrar en la cancha durante la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 que es la mejor en la historia de nuestro país. Hace unos días, el director técnico Javier Aguirre expresó que tiene la mejor generación de jugadores y que la actual representación mexicana está para hacer historia.